El Gobierno Nacional, a través de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados, avanza en la industrialización del municipio de Riberalta, provincia Bacadiez-Beni, con la implementación de una moderna planta de almendra para generar empleo, informó el gerente de la estatal EVA. Según este informe, el Gobierno garantizó una inversión de 74,7 millones de bolivianos para la construcción de esa moderna industria que dará valor agregado a la castaña y productos nuevos destinados al mercado nacional y de exportación. Se estima que solo la etapa de construcción de la obra generará 70 empleos directos y 350 indirectos entre transporte, compra de insumos y materiales, alimentos y todos los servicios conexos a la implementación de la planta. Asimismo, cuando la planta ingrese en funcionamiento, podrá beneficiar a más de 1.700 familias recolectoras de castaña y generará 258 empleos directos y más de 600 empleos indirectos.